Horóscopo de cáncer para hoy, viernes, 17 de mayo de 2024. El aire puro tiene para ti un componente terapéutico muy fuerte. Actúa sobre tu persona como una potente medicina natural que regenera los tejidos destruidos. No es posible que coincidas en todo con tu pareja, por muy grande que sea el amor que os tenéis. El secreto de la relación está en saber compatibilizar bien las diferencias. La jornada será de especial importancia para tu futuro profesional, así que no descuides ni un solo detalle. Prepara cuanto antes las cosas más delicadas. Cada día tu horóscopo aquí.